bienvenidas y bienvenido a esta etapa para desarrollo de su entrevista como ustedes saben está programada para el día de hoy tenemos un tiempo limitado ya hemos gastado un par de minutos pero estamos a tiempo no se preocupen vamos a utilizar más o menos 20 minutos y les explico la mecánica que vamos a utilizar les haremos cada uno de nosotras una pregunta primero su servidor la misma pregunta para los tres y les vamos a pedir o yo les voy a pedir que me contesten en el orden en un orden específico concretamente la pregunta que yo haga quiero que primero me la contesta conteste suri después a lelí y al final silvestre la pregunta que les haga la consejera durán ella les va a decir en qué orden quieren que les que le contesten y también la maestra rocío de acuerdo ya no es un examen ya pasó no les vamos a preguntar conocimientos lo que queremos a mí conocer de sus habilidades de sus maneras de reaccionar de las competencias que tienen ustedes y de la para contrastarlas con las que estamos buscando en las y los vocales del instituto de acuerdo entonces suri aledí y silvestre suri por favor platique me descríbame cuáles son los dos valores que usted considera más importantes para en su trabajo para desarrollar en su trabajo y póngame ejemplos de cómo los demuestra creo que el más importante para mí sería el trabajar de manera independiente el hacer cada una de mis actividades en base a lo que yo considero correcto y no permitir que las demás personas influyan en mí este ese sería el primero este el segundo sería el de podría ser también el de máxima publicidad que es uno de los que también maneja el instituto que es este que sea de manera pública lo que estamos realizando en cada uno de nuestros de nuestro ejercicio en cualquier empleo creo que yo en todos los trabajos he aplicado eso he tenido la oportunidad de trabajar ya en el instituto también por ejemplo en el INEGI que son como las principales que yo he estado elaborando y en todos me he apegado a las reglas que manejan cada uno de los de los de los ahora sí de los ahora sí de los institutos manejando esa este independencia en hacer mis actividades en base a mi a mi forma de ser y no dejar que nadie venga a este sí a quizá de alguna manera a meterme ideas que pueden ser erróneas muy bien muchísimas gracias Uri la escuchamos sí buenas tardes pues para mí los valores primero es el profesionalismo este pues trabajar apegado a a las labores que se tienen que hacer que que mandan y este conforme pues a los conocimientos al compromiso que hay con la institución o con las en este caso no sé las empresas que que nos contratan y también sería la cooperación el trabajo en equipo el el todos este pues aportar nuestros conocimientos nuestras habilidades para poder salir adelante con los objetivos nuestras metas eso sería todo muchas gracias Silvestre su respuesta por favor lo íbamos a conectar por el teléfono verdad Cristian así es está intentando marcar pero no no puede entrar ok vamos a esperar un segundo unos segundos mejor dicho no a ver creo que me está marcando a mí pero si no aquí lo pongo en la voz ok le puedes hablar Silvestre eh sí estoy ahí la escuchamos adelante Silvestre sí me está escuchando usted sí fuerte y claro bueno adelante si te escuchamos Silvestre ah sí ponte tu audífono para que tú nos escuches por favor sí está bien eh mire para mí los valores principales que podría ahora sí que este practicar aquí en el instituto dentro de de lo que va a ser el cargo que ocupe pues sería más que nada la honestidad eh respeto a mis compañeros eh para formar un buen equipo más que nada eh la honestidad pues eh todos sabemos que el instituto es es independiente es un ahora sí que un órgano un árbitro digamos de algo que es neutro sería uno de los dos de los dos este eh valores que aplicarían ¿y el otro? bueno sí latíqueme de dos valores ¿cuál sería el otro? ah perdón es decir le digo el respeto la honestidad sería el otro el trabajo en equipo podría ser si lo considero pues como un como un valor o el trabajo sí más que nada perfecto perfecto muchas gracias Silvestre por favor maestra Durán la escuchamos muchas gracias consejero presidente muy buenas tardes a los tres no cabe duda que de verdad la pandemia nos ha dejado nuevos retos absolutamente a todos y que todos con nuestras manos estamos haciendo lo mejor que podemos y eso nos llena de gusto pero a mí también me llena de gusto que veo a tres jóvenes y cuando la juventud se acerca a los institutos quiere decir que todavía tenemos mucha tarea por hacer pero que algo no hemos hecho tan mal algo bueno ha salido de ahí de verdad se los agradecemos muchísimo si no tienen problema iniciaría primero con Aleli posteriormente con Silvestre en los mismos términos con la llamada telefónica y demás y finalmente con Suri Sarai si no tienen inconveniente mi pregunta es que me platiquen un hecho por ejemplo alguna idea algún proyecto algo que ustedes hayan propuesto al interior de su grupo de trabajo ¿qué fue? si se pudo implementar ¿cómo se pudo implementar? ¿cómo les fue? muchas gracias buenas tardes maestra ¿sí me escucha? ok gracias perdón sí pues una experiencia fue estuve en el Instituto Nacional de Migración haciendo el servicio social y este pues de repente había mucha mucha gente ¿no? los servidores públicos pues no se daban abasto con con pues la cantidad de demanda que había entonces a mí se me empezó a ocurrir lo platiqué en este caso con quien era mi jefe inmediato que pues les ofreciéramos no sé un vaso con agua o sea tener cierta como atención para que en ese momento que estaban esperando pues fuera más ameno ¿no? entonces este se me ocurrió invitarles un vaso de agua poníamos algunos dulcecitos ahí en este en la sala de espera de repente cuando había oportunidad pues también la licenciada me permitía yo también hacer el servicio de entregarles lo que eran las credenciales con los permisos de residencia todo eso pero principalmente pues fue eso ¿no? un servicio un vasito de agua unos dulces y pues hacer más amena la espera en lo que en lo que les tocaba su turno eso fue todo gracias con esa respuesta me es suficiente muchas gracias Aleli muchísimo gusto Silvestre por favor te escuchamos así en los mismos términos con tu celular adelante mire pues yo nunca la verdad nunca he estado trabajando dentro de una empresa institución pero si tengo aquí bueno en mi pueblo es un pueblo chico pero hay muchos muchos proyectos que están realistas y que me gustaría implementar a lo mejor algún día no sé acompañado de alguna persona pero son muchas ideas que tengo para en sí para que el municipio crezca físicamente más que nada dentro de bueno de algún trabajo que tuve más que nada siempre he querido he querido ser líder o más bien he sido líder entonces yo trato de si alguien está trabajando mal trato de convencerlo para que se vaya por el camino del bien digamos que nunca nunca ahora sí que esté o que haga más que nada lo contrario para que el trabajo salga mal a mí me gusta trabajar mucho en equipo te digo me gusta estar linda me gusta estar apoyando mis compañeros en lo que se pueda siempre y tratar de solucionar los problemas nombre muchísimas gracias Silvestre por tu aportación Suri muy bienvenida te escuchamos gracias en mi experiencia yo he tenido mucho trabajo en campo hace ahorita el más reciente fue por parte del INEGI que fue para el conteo de población estuve trabajando como responsable de área yo tenía cargo de mí pues personal entonces este los principales pues eran los supervisores entonces era coordinarlos y ellos tenían que recorrer sus zonas las zonas que posteriormente se tendrían que levantar en el censo muchas zonas son difíciles son de difícil acceso no hay transporte no hay hasta hay zonas en donde no hay medios para poder ingresar esas zonas entonces en esa ocasión pues fue organizarnos con todos los los supervisores también para protegernos para evitar de que también haya personas por ejemplo hay veces que el entrar solos a unas comunidades llega a ser peligroso entonces en esa ocasión pues la la estrategia que se utilizó y que yo propuse y que tuve bien recibir por parte de los supervisores pues era entre todos apoyarnos y entrar a las zonas difíciles varias personas no solamente una y este y trabajar en equipo como dicen los compañeros ¿no? creo que en todos los proyectos es importante trabajar en equipo para poder sacar mejores resultados y sentir el compañerismo ¿no? el apoyo y la experiencia también de los compañeros muchísimas gracias también a ti Suri gracias a los nuevamente maestra Rocío Álvarez muchas gracias consejera Daniela me toca a mí ahora hacerles la pregunta y les voy a pedir que me la contesten en el siguiente orden por favor primero Silvestre luego Suri Sarai y luego Alelio por favor y la pregunta es la siguiente cuéntenos por favor ¿cuál fue su logro más importante en su última posición laboral? si nos pueden dar un poquito de descripción nos ayudaría también mucho por favor en el tiempo que tienen que son dos minutos gracias hola bueno yo en laboral no he tenido hasta ahorita profesionalmente digamos pero si el logro sería académico no tiene mucho que caber la licenciatura y ese es uno de los logros más grandes que he tenido laboral pues podría ser que me gusta ser empresario me gusta tener mis cosas producir mi propio dinero se puede decir sea en transporte en el campo aquí en el pueblo tengo mucha visión pues para hacer este negocio digamos para ser empresario más que nada no sé si me escuchó si te escuchamos bien muchas gracias suri por favor buenas tardes este el último proyecto del que estuve trabajando fue igual por parte de INEGI en el censo de población estuvimos en la etapa de verificación esta etapa era rescatar este mucho trabajo que se quedó este pendiente por lo mismo de la pandemia hubo muchas casas que ya no se lograron este terminar el levantamiento entonces nuestro objetivo como parte de verificación era rescatar todas esas entrevistas que se quedaron pendientes o que de alguna manera también las personas ya no querían dar su información entonces creo que el reto que fue fue este pues trabajar este en un tiempo muy corto tratar de sacar esa información lo mejor posible y convencer a las personas de que salieran y nos dieran su información a pesar de que estaba aún la pandemia y de que muchas veces mucha de esa información era negativa entonces creo que ahí el mayor reto fue convencer a las personas de que nos brindaran su información para tener una ahora sí que un censo con la mejor información posible gracias gracias a ti a Lely por favor tu respuesta sí buenas tardes consejera sí mire yo empezamos un proyecto con una amiga de autoempleo este quisimos poner un invernadero y empezamos ahí en el patio de la casa este sembrando ahí zanahorias algunas hortalizas entonces ya después este gestionamos estuvimos gestionando con diferentes autoridades el que nos apoyaran para para ya poner el invernadero como tal y todos los los instrumentos que eran necesarios entonces estuvimos aquí al municipio varias con varias instituciones y llegamos a sed agro y pues después de estar tocando puertas se nos se nos dio la oportunidad y nos nos llegó el apoyo para montarlo el invernadero fueron dos invernaderos y pues ese para para mí fue un gran logro porque fue como pues demostrarme demostrarme a mí y a la compañera que pues teníamos la capacidad de hacer de hacer todo eso eso fue todo gracias muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y sus vivencias el día de hoy son muy enriquecedoras para nosotras también y no me basca más que agradecerles a nombre del Instituto Electoral del Estado de México de mi compañera la consejera Daniela Durán y mi compañero el maestro Pedro Zamudio su colaboración en esta entrevista y la vamos a dar por concluida siendo las 13 horas con 18 minutos muchas gracias y buenas tardes